Fue algo, como siempre, muy enriquecedor. Siempre se dan conferencias que tienen que ver con la historia de Nuevo León. Precisamente aquí en Allende, la mayor parte de las cosas tiene que ver específicamente con Allende. ¿Sobre qué? Sobre las tradiciones, sobre los procesos históricos que han pasado, sobre la historia pictográfica del municipio, criptográfica. Tantas cosas que se han visto. Hemos estado atentos y asistiendo a las reuniones y estamos muy orgullosos y agradecemos mucho que hayan escogido a Allende en el marco de su 106 aniversario para que se reúna esta sociedad estatal. Muy contentos. Felicito a la Asociación Neolonesa de Geografía, Historia y Estadística y que hoy tuvo a bien sesionar en el Museo de Allende, Nuevo León. Entonces, muy contentos de escuchar toda esa historia, todo este andamiaje que nos permite sentir esta identificación que define a los pueblos.